Desde ahí, desde esa noche, pasaron cosas que prácticamente me cambiaron la niñez. Porque después de esa noche que te cuento, yo iba en primero de primaria, ya había pasado incluso el kinder. Ya estaba, ya tenía más conciencia incluso. Me levanto y con los ojos totalmente en blanco le digo, mi mamá, perdóname, yo ya estoy muerto. Y me vuelvo a acostar. ¿Y tú recuerdas eso? Yo no recuerdo eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados, queridos seguidores. Mi nombre es Paco Arias y sé bienvenido a un capítulo más de Podcast Extranormal. En esta ocasión ya nos encontramos en el mes de octubre. Uno de los meses, al menos míos, ya de mis favoritos. Y el día de hoy me acompaña el compadre Plácido Junior. ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola, hola, amigazo. Paquito, te puedo decir, ¿verdad? Adelante, claro. Paquito, hombre, muy encantado de estar aquí compartiendo este podcast contigo. Porque, pues, es el primero que hago, fíjate. Y me siento muy a gusto poder compartir estas historias que como que da por ahí el sentido de lo paranormal hasta te eriza todo. Sí, ¿verdad? De hecho, este, pues, bueno, tú no me vas a dejar mentir. Tú que eres aquí de mi ciudad, ya las personas que siguen el contenido, pues, saben que realmente en nuestra ciudad, pues, pasan muchas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, es como el Roswell, pero de México, por así decirlo. Demasiado. Tal vez no tanto, pero sí, se mueve, pues, mucho este tema. Este, y pues, bueno, a mí, la verdad, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, amigo? En redes sociales, compadre Plácido Junior, me encuentran en TikTok, Instagram y Facebook. Sobre todo en TikTok, porque ahorita apenas estoy comenzando y ya le estoy agarrando poco a poco el sentido, pero, pues, ahí vamos. Sí, porque, como yo siempre lo he dicho, aquí la flota es buena onda y yo estoy seguro que después de escuchar esto, te van a empezar a seguir en tus redes para que vean el trabajo que tú haces, ya que, la verdad, aquí el amigo Plácido es una persona bastante chingona y es un locutor de radio. Ya creo que lo pudieron saber al escuchar su voz, que es muy particular de locutor de radio. Entonces, amigo, vamos a empezar con una pregunta que le hago a todas las personas que me acompañen. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal? Claro, desde muy pequeño. Neta. Así es. Por ahí, pues, aquí nos estamos basando en la recomendación y el amigo, pingüino, que vino con nosotros hace unas noches. Saludos al canal, que si nos está escuchando por ahí, me comentó, no, ese compa trae unas experiencias muy cabronas. Entonces, ¿cuál fue tu mejor experiencia? Bueno, no tu mejor, tu peor experiencia que te hizo cambiar tu forma de pensar. Yo, más que todo, mira, Paquito, yo siento que, este, en vez de ser una peor o mejor así, son de las experiencias que no sé si decir, eh, muy, muy tentativas. Porque fíjate que en muchos casos pasa que las personas se espantan, pero a otros les gustan. Y yo creo que a mí me gusta un poco. ¿Sí? Sí, sí, sí. No manches. ¿Cuál fue una de las más cabronas? Fíjate que ahorita, casualmente, ahí para el público que también me va a escuchar, este, mi público, no lo dudo, también mi público y el tuyo se van a juntar ahorita. Perfecto, perfecto. Sí, sí, claro. Por ahí siempre estoy en las madrugadas, en la mejor 106.5. Y yo creo que el tema paranormal siempre ha estado ligado conmigo porque me ha gustado siempre estar en las madrugadas, en este ramo que es las comunicaciones. Oh, wow. Y, pues, yo creo que la primera historia no viene de la radio. Ahorita vamos a hablar paso por paso porque también hay una buenísima historia que te tengo acerca de una radio donde estuve ya tiene unos añitos. Estaba incluso no de nómina, estaba, este, todavía practicando, haciendo mis pininos, como dicen los amigos. Y, pues, en una ocasión, pues, sí pasaron cositas, pero yo creo que vamos a comenzar desde pequeños. De lujo, de lujo. Genialísimo. Arráncate, hermano, porque estamos toda la noche disponible. Claro, vamos a comenzar, este, con el tema, yo creo que vamos a comenzar hablándote de mis hermanas. Yo soy el único varón y, este, no sé si eso esté ligado, tú que le conoces mucho a este tema de lo paranormal, porque desde que todo esto empezó es desde mi nacimiento. De hecho, este, mis tres hermanas en ese entonces estaban chicas. Eran como, una ya era adolescente, las otras sí estaban niñas, tenían como uno o seis, siete años. Ocho años por ahí. La verdad no me acuerdo tanto, obviamente estaba bebecito, imagínate, bebecito fiu-fiu. El caso es que todo comenzó desde ahí, desde mi nacimiento, porque el caso es que ellas, en esta casa donde vivíamos, que te podría decir tu casa, mi casa, pero ya no vivimos allá. Fue en el centro de Tuxapec, en la calle Zaragoza, para ser más exactos. Ahorita está un negocio, no recuerdo el nombre, y tampoco podría decirlo porque va a ser un tremendo golazo, promoción para ellos gratis. Claro. Creo que es de pinturas, no sé. Ok, ok. Pero en esa casa, creo que ahorita es de tres, cuatro pisos. En ese entonces, mi papá le había hecho nada más dos pisos. Pero cuando mi papá quiso construir un piso más a esa casa, como que los albañiles encontrían unos huesos, pero no sabían si eran de animal o eran de una persona, porque prácticamente eran unos huesos grandes, por lo que me cuentan mis hermanas. De hecho, antes de venir al podcast, les pregunté a mis hermanas cómo era el tipo de huesos, porque pues la historia sí, no me la sé completa de eso, cómo comenzó todo. El caso es que después de que los albañiles estaban construyendo el techado, prácticamente encontraron los huesos estos, y mis hermanas prácticamente como comenzaron a jugarlos, mi papá las regañó, las dejaron ahí los huesos, y los albañiles resulta que lo volvieron a enterrar en la misma casa. ¡No manches! Y este, después de eso, pues justamente pasó todo, todo lo paranormal en esa casa, todo sucedió, y este, creo en esa situación, en esos meses, mi papá, pues apenas me estaban fabricando mi mamá y mi papá. Sí, ok, ok, ve. Y después de esa situación, pues ya, llego yo, pero antes de que yo llegara, mis hermanas comienzan a ver algo paranormal. Ya ves cómo son las niñas, ¿no?, que juegan a las escondidas y todo esto, pues ellas estaban en una noche, se puede decir, jugando a esconderse cosas en la casa. La casa, afortunadamente, era un poquito grande en eso, entonces, pues sí, mis papás tenían... Por ahí estaban económicamente bien. Ok, ok. El caso es que, pues ellas jugaban ahí con las luces apagadas, a todo esto de las escondidillas, o como le llamen en el país que nos escuchan también. Oye, qué valiente es jugar a las escondidas con luces apagadas. A medianoche, casi, casi. A medianoche, azul. Y el caso es que, pues ellas prácticamente, después de haber hecho eso, todo de lo que incluso le habían contado a los albañiles, que no hicieran esas cosas, pues ellas, prácticamente a ellas les... no les importó el tema, ¿no? Como que no lo vieron muy paranormal, así como lo estamos viendo ahorita tú y yo. Claro. Después de todo lo que pasó, el caso es que, después de esa... prácticamente de que lo sellaron con cemento y todo, comenzó a aparecer una mujer, una mujer en mi casa. Y prácticamente... bueno, aún todavía no era en mi casa porque todavía no llegaba, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es que, pues mis hermanas, te digo, estaban jugando a las escondidas cuando de pronto una de ellas, pues como toda niña, le dan ganas de ir al baño. Fue al baño, una de ellas se quedó esperando. Me acuerdo que ese baño tenía... estaba hasta el fondo de un pasillo largo. Y, pues de pronto ve que pasa una mujer prácticamente con vestido largo, uñas largas del pie y todo el cabello alborotado para adelante. Muy, muy así alborotado chino, que hasta te lo cuenta y me da... me da a los fríos porque más adelante yo te voy a contar que la vi también de niño. Pero el caso es que después de esa situación, pues ellos sí se quedaron con esa pregunta, ¿no? De que si en verdad sería cierto eso que vieron. Guau, pues mira, de entrada, o sea, hay una razón de por qué ven eso. Imagínate que sí hayan sido restos humanos lo que ustedes encontraron ahí y si lo es, es 100% que hay actividad paranormal. Porque pasa... se repite la secuencia que pasa en muchos cementerios. Ya ves que descansan, pues, los cuerpos fallecidos. Y, pues, al menos hay lugares... Ahorita lo que he estado aprendiendo en estos temas, por ejemplo, es... Ahorita que hace poco ya seguramente ya vieron el capítulo de los cazafantasmas que estuvieron con nosotros. Ellos me dicen que hay lugares que son más cargados energéticos que otros. Y ellos tienen herramientas que ocupan para saber qué lugar tiene, pues, más carga. Por ejemplo, ellos ocupan unas varillas de cobre. Ocupan... tienen sus herramientas. Entonces, hay lugares que ellos van y prueban esas herramientas porque son más cargados que otros. Entonces, allá por el Sandy, atrás del panteón, es donde ellos van y calan sus herramientas y ahí enseguida se dan cuenta que están funcionando bien. Entonces, llevándolo al contexto de lo que tú dices, me queda clarísimo que los avistamientos paranormales que había en esa casa se debe al tema de los restos humanos que habitan ahí porque es como que un imán, ¿me entiendes? Entonces, cuando se presentan estos derramamientos de sangre, imagínate que a lo mejor ahí ocurrió un tipo de homicidio o algo. Queda ese lugar como con una carga tremendamente fuerte y a veces, fíjate, los niños son más susceptibles a ver, a escuchar. Entonces, a veces los humanos, o las personas, perdón, ya adultas, como que no somos tan sensibles a eso, pero los niños sí, cabrón. Entonces, es por eso que desde el tema de los amigos imaginarios, que solamente son ellos lo que los pueden ver, ellos, en este caso tus hermanas, fueron las que pudieron ver esa aparición en ese espectro de mujer a lo mejor que había ahí y que, pues, me imagino no está descansando en paz. ¿O tú qué opinas? Fíjate que te voy a dejar con la curiosidad a ti y también al público en estos minutitos. Más adelante te voy a contar algo más aterrador de esa mujer. Porque después de mi nacimiento, ahora sí ya viene lo mío, donde te lo puedo confirmar, eso prácticamente es algo que mis papás, que son adultos, no se lo explican, no se tienen una respuesta exacta a esa pregunta. Porque fíjate que después de todo eso que mis hermanas vieron, obviamente como niñas espantadas, ellas corrieron prácticamente al pecho de los padres a contarle y resulta que pasó lo que pasa con todos los padres. Mis papás no le creyeron. Y pues mi mamá dijo, asegúrate de ver lo que estás prácticamente presenciando. Si en verdad es real, lo que estás viendo no es una imaginación. Tú ya ves que un niño es sumamente imaginario, ¿no? Sí, claro. Y se puede confundir un poco con la imaginación los hechos verídicos. Sí, sí, claro. O sea, pasa muchas veces que por eso no te creen a la primera. De hecho, yo creo que es muy normal. O sea, que un niño, por ejemplo, digo, no sí los hay, pero casi siempre son muy imaginativos. Ese es el punto principal. Antes de continuar, o vas a continuar con tu historia. Voy a continuar. Adelante, trávate, trávate. Porque te dije que, de hecho, tenía cuatro temas y creo que no voy a alcanzar el... Échatelos. Tú, este es el momento porque, la neta, a mí me encanta escucharlos y yo sé que la gente que nos escucha, que nos ve, también. Entonces, adelante, hermano. Pues seguimos con la mujer prácticamente. Porque son dos historias en una, la mía y la de mis hermanas. Porque prácticamente después de todo eso que mis papás no creyeron, pues pasa que yo nazco, me llevan obviamente a la casa, me tienen como prácticamente, no es por creerme la verdad, y perdón a mis hermanas, les mando un besote porque yo sé que van a escuchar este podcast y a verlo también. Eras un niño consentido, prácticamente tres hermanas, una que lamentablemente ya no nos acompaña con nosotros. Ok. Pero prácticamente yo era el único varón y soy el único varón ahorita en la familia. El consentido. Sí, claro. Ok, ok. Y pues tenían eso mis papás de que, pues todo lo bueno para mí. Y prácticamente en la cama de ellos, a los cuatro días que será, cuatro o tres días de haber llegado a la casa, incluso mis hermanas me prepararon una fiesta y todo eso, bienvenido aquí, bla, bla, bla. Y después esa noche, pasan unas cuantas noches, te digo, como la tercera noche que mis papás se levantan y no ven al niño. Prácticamente no me ven a mí. Y algo que, pues obviamente estuvieron haciendo prácticamente ya era llamarle a la policía porque no me encontraban. Y mis hermanas estaban espantadas porque ellas obviamente, como el varón que era, no iban a cargarme, a arriesgarme así a medianoche, imagínate. Claro. El caso es que mis hermanos incluso estaban llorando porque ya le estaban echando la culpa a ellas. Ya estaban prácticamente, como te puedo decir, espantadísimas. Y aparte con esa culpa de que ni era culpa de ellas. Claro. Me van a buscar al cuarto otra vez de mis papás y resulta que estoy hasta el rincón de abajo de la cama de ellos. Un bebé recién nacido, ¿qué hace ahí? No manches, hermano. Me viene a la mente algo que yo sé que a muchos también les vino a la mente, güey. Los chaneques. Será. Pero te digo, prácticamente piensan que fue esa mujer, por lo que después, más adelante, voy a contar en este podcast. Ok. Después de eso suceden más cosas donde mis hermanas comienzan a ver presencias de esta mujer y ahora más fuertes porque ahora no solamente le ve una de mis hermanas, ahora le ven las tres prácticamente. Y esto pasa después de que, pues te digo, como eran niñas, prácticamente les encantaba hacer campamentos en la casa. Te digo, la casa era un poquito grande. Les encantaba dormir en el garaje, poner su casita. Sus sábanas. Ándale. Todos hicimos eso. Todos, todos. Quien no lo hizo no tuvo infancia. De hecho, de hecho. El caso es que ellas ponen las sábanas, como tú dices, en las sillitas, todo eso, como uno lo hacía de niño y prácticamente comienza la pelea como todos los hermanos. Yo desafortunadamente no tuve hermanos varones para tener peleas. Ellas sí, obviamente eran mujeres. Entre las tres se peleaban, se decían sus cositas. El caso es que en esa noche se pelearon con mi hermana menor, la que veía más de estas cosas, a esta mujer y prácticamente pues la dejaron fuera de la tienda. Y ella se quedó prácticamente pues en la colchoneta afuera de este minicampamento armado, te digo, en la casa. Sí, la excluyeron básicamente. Prácticamente. Y ella estaba a punto de dormir y ya ves que te digo que las bases de esa casita eran unas sillas de plástico. Sí. Cuando ella se levanta y ve los ojos porque sintió una patada en las costillas, o sea que esa mujer tenía poder. De tocar. Y prácticamente cuando va viendo, esa mujer la estaba mirando hacia prácticamente el rostro con los ojos prácticamente como si fuesen unas luces. Es algo impactante que, o sea, yo no lo vi y te lo digo, me da terror hasta contarlo. No manches, caro. O sea, es que, bueno, aquí las personas que me han estado acompañando me dicen que hay ciertas personas que experimentan cuando los ven, cuando los oyen, pero es peor cuando los tocan. Porque quiere decir que eso que está ahí tiene el poder de materializarse y poder tocar objetos sólidos. Que es cuando se empiezan a manifestar ciertas cosas y se te empiezan a caer. Te tiran las cosas, te las cambian de lugar. Entonces, desde ahí ya hablamos de una entidad muy, muy fuerte. Claro. Lamentablemente te digo, una vez más mi hermana menor va con mis papás, va con mi mamá, que es la que le tenemos más confianza. Ya ves, los papás a veces por el carácter. Va con mi mamá, no le cuenta. No le cree. Otra vez no le cree. Prácticamente vuelve a pasar otra vez una de estas cosas más terroríficas. Y ahora mi mamá sí cree porque se lo hacen a ella. Ah, o sea, le tocó como dicen popularmente, hasta no ver, no cree. Hasta no ver, no creer. Lamentablemente te digo, el caso llegó hasta prácticamente los ojos de mis papás. Porque primero le pasó a mi mamá, luego a mi papá. Pero aquí está el dato muy, muy interesante. Y prácticamente el hecho que a muchos yo digo que les daría un poco de miedo. Mi mamá estaba limpiando el estudio que, de hecho, estaba hasta más hermoso. Prácticamente tu setup está más hermoso. Pero te digo que el de él me gustó mucho su setup. El caso es que el de él era, creo que más pequeñito que este. Y prácticamente mi mamá lo estaba limpiando. Porque mi papá también es locutor. Le mando también saludos. Saludos. Yo soy de ese podcast. El compadre Plácido Oficial. Y prácticamente mi mamá estaba limpiando todo esto. Que ya sabes que es muy, muy delicado limpiar todo esto de los micrófonos. ¿No? Sí. Col, toallitas. Y pues ella estaba limpiando detalladamente cuando ve que un estéreo desconectado se comienza a abrir la vagabeta. Ya ves que antes los estudios de grabación eran muy sofisticados. No era nada de esto, ¿eh, gente? Sí, 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 sí. Era este... Ahí para los milenios que nos ven no era nada de esto de las labs. No, era con grabadoras. Claro. Y prácticamente muy, muy rústico. Así lo quiero llamar. Sí. Y pues mi papá tenía muchos estéreos y prácticamente también las consolas. Y ve que ese estéreo está desconectado, desenchufado de la corriente. Como si aquí agarráramos directamente el micro y lo quitáramos aquí de la interfaz. Básicamente. Y prácticamente se va saliendo la gaveta del disco solita y se vuelve a meter. Y cuando ve no está conectado. O sea, no había absolutamente una razón para que eso trabajara mecánicamente porque no había fuerza eléctrica que moviera. Claro, la verdad. Y te digo, o sea, no me tocó vivirlo a mí. Prácticamente yo estaba recién nacido. Pero es algo que lo cuentas y sí te impacta, ¿no? Después, a los pocos días, le sucede a mi papá que va al cuarto de mis hermanas. Mis hermanas estaban estudiando como toda adolescente, ¿no? Estaban en la primaria, la otra en la secundaria. Mi papá llega muy cansado del trabajo. Él se dedicaba al perifoneo en eso entonces. Prácticamente mi papá va a descansar al cuarto de mis hermanos para que no escuchara los lloridos, ya sabes, de tu premieta que era un bebé. Tú me comprenderás por qué es papá, ¿verdad? Sí, claro, de hecho. Y el caso es que va arriba, él normal, quitado de la pena, no sé cómo decirte lo nuevo, ni pensando en cosas paranormales, cuando siente que le levantan la cama. Y cuando ve, o sea, él pensó que prácticamente estaba en un sueño. Cuando ve, las patas de la cama están volando. O sea, estaba levitando. Estaba levitando. A su madre, hermano. Y hasta ahí, hasta ese entonces, ya comenzaron a prácticamente ver y también investigar. Y ahora va el otro punto que también me queda la duda y también te quiero preguntar como experto, que eres mi buen Paquito, acerca de esta situación paranormal. Porque después de que se da todo esto, ya ahora yo comienzo a tener conciencia y comienzo también a ver cosas. Entonces, la primera cosa que vi y prácticamente la que se me quedó más grabada fue ver a mi mamá en el segundo piso, mientras yo me estaba bañando. Y que me estaba hablando, me estaba diciendo que fuera al segundo piso. Y cuando le comienzo a decir, mamá, mamá, o sea, ¿qué quieres mamá? O sea, le estaba prácticamente preguntando para qué quería que subiera. Pero resulta que me daba la espalda esa señora que traía hasta la misma ropa que mi mamá. Pero no era. Y cuando mi mamá me responde, ella estaba en la sala, no estaba en el segundo piso. No manches. Eso fue lo que se me quedó prácticamente grabado para siempre. Porque te digo, yo en ese entonces ya iba al kinder, ya tenía conciencia. Sí, o sea, ya estabas consciente de lo que estaba pasando. Y fue donde ahora sí mis papás comenzaron a poner las cartas al asunto. Prácticamente comenzaron a investigar acerca de ese tema. Y qué era lo que prácticamente había en esa casa. Sin verdad en los huesos o qué. Y resulta que en la orilla de la casa encuentran un muñeco con agujas. Eso fue sumamente raro porque aquí va la otra historia. Mi papá prácticamente fue uno de los primeros perifonistas aquí. Fue uno de los primeros que tuvo los primeros, se podrá decir, carros improvisados con bocinas. Ok, ok. Y pues sí había mucha envidia por parte del vecindario. Y no sé la verdad si fueron ellos o quién sería. Pues es que, bueno, cuando hablamos ya, por ejemplo, de la envidia. La envidia es cabrona, hermano. Y por lo menos a mí, aquí a tu servidor, me han estado enviando experiencias por Instagram que tienen que ver con trabajos de brujería y hechicería. Y todo esto es a partir de la envidia. Porque ven que te va mejor, que ven que tienes algo bonito que ellos no. Y desgraciadamente, pues hay personas que, digo, en vez de decir, bueno, si él lo tiene, me voy a poner a trabajar, voy a hacerlo igual o voy a mejorar. No, güey. Enseguida quieren ir a hacer, disculpen la palabra, pero tonterías, estupideces. Y querer quitar a alguien del camino cuando lo que ellos deben hacer, pues es ponerse las pilas, güey. Ponerse a jalar también, a trabajar y demostrar que también son merecedores de eso. Sí, claro. Pero definitivamente, cuando hablamos de esas dos cosas, o sea, los roces son muy, ¿cómo te puedo decir? Me impactó mucho lo que tuviste, güey, porque te estaba llevando a un segundo piso, güey. Y espérate, lo que te voy a decir después, más adelante, porque te digo, esa historia es muy larga, tremendísimamente larga. Adelante, hermano. Bueno, después de eso, donde me quedé con la brujería, lo sospechamos que saber quién, qué familia era, porque prácticamente mis hermanas, te lo digo, también eran traviesas y esa señora odiaba mucho a mis hermanas. Y prácticamente, pues, te digo, en esa ocasión, pues, sí nos medio enteramos por ahí, este, mis papás se enteraron de quién era esa familia y resulta que todavía viven por ahí. O sea, sí supieron quién fue. Sí, sí, sí. Y, pues, uno, la verdad, sinceramente, Paquito, te digo, mi casa es tu casa, que está en el rubí. Gracias, gracias, hermano. En eso, entonces, te lo digo, estábamos súper, súper mejor. No me tocó a mí, le digo a mi papá, luego, cuando nos podemos platicar, ni me digas nada, porque a mí no me tocó lo chido, a mis hermanas sí. Y te lo digo, éramos muy humildes. Mi papá tenía tres carros de publicidad y prácticamente siempre hemos tenido esa humildad, pero este tipo de personas que te digo, la familia que te digo, sí eran un poquito envidiosillos. Envidecillos. Y querían presumir lo que no tenían prácticamente. Y a nosotros siempre nos dio eso de que, por ejemplo, andas en playeritas así prácticamente humilde, ¿no? Claro, claro. Y no sé si eso les molestaría acerca de mi familia, porque de hecho también mi mamá en ese entonces tenía una tienda. Ok. Y prácticamente yo creo que a lo mejor a muchos les tocó ir a comprar esa tienda, es en calle Zaragoza. Te estoy hablando por eso del 2000, 2003, 2004. Estoy seguro que a muchos aquí de la ciudad les tuvo que haber tocado ir a comprar esa tiendita. Y mira que ya sé de quién era, porque yo creo, yo estaba muy niño obviamente, pero sí la recuerdo. Sí, sí, sí. Porque por ahí vivía un maestro que me dio clases en la primaria, entonces más o menos la alcanzo a ubicar. Y al mismo tiempo te digo esa, o sea, éramos tan humildes que a mi papá no le importaba tener su estudio, prácticamente en su propia casa y también en la propia tienda de mi mamá. Y este, arriba decía un nombre que, lo puedo decir porque ya no existe, Publicamsa, era la empresa de mi papá. Hoy ya tenemos otra y estamos avanzándole poco a poco. Y este, en ese entonces era muy reconocido ese lugar. Yo creo que para muchos viejos tutepecanos ahí, de la vieja generación como dicen, sabrán dónde era esto. Guau, no manches compara de Plácido Junior, qué tremendo. Tus primeras dos, tres, dos anécdotas. Todo no termina. No, adelante hermano, adelante, adelante, no te interrumpo. Fíjate que esta cosa como que se quedó conmigo, porque después nos fuimos a vivir del centro a la Cono en el Castillo, porque prácticamente ya estábamos planeando irnos de aquí, de Tuxepic. Y pues ya mi papá ya no estaba incluso en México, ya estaba en otro país. Le habían dado trabajo en otra radio, era algo muy bonito la verdad. Guau. Y estábamos a punto de vender la casa y prácticamente para que se vendiera, para que rápido saliera, pues tuvimos que desocupar e ir a rentar a otro lugar. Un lugar que la verdad era muy tranquilo, no había ya nada paranormal. Fue en la Rosalía. Prácticamente ahí estábamos muy, muy tranquilos, te podría decir. Mis hermanas ya no veían nada. Pero una noche de esas, algo pasó que ni yo mismo me explico. Desde ahí, desde esa noche, pasaron cosas que prácticamente me cambiaron la niñez. Porque después de esa noche que te cuento, yo iba en primero de primaria, ya había pasado incluso el kinder. Ya estaba, ya tenía más conciencia incluso. Me levanto y con los ojos totalmente en blanco le digo a mi mamá, perdóname, yo ya estoy muerto. Y me vuelvo a acostar. ¿Y tú recuerdas eso? Yo no recuerdo eso. Y eso es otra cosa que te voy a contar prácticamente que va acerca de mi persona. Que esto siguió en el otro país. O sea, tú te fuiste, te fuiste al extranjero. Sí, claro. Y ahí ya continuaste haciendo eso. Continué haciendo eso. O sea, ¿te despertabas qué a las, en la madrugada? Tipo una de la mañana. Una de la mañana, dos, tres de la mañana. Y pasa después de eso, entonces te digo, emprendimos el viaje prácticamente mucho papeleo, la verdad. A las personas que quieren ir a otro país, este, sí les recomiendo primero pensarlo dos veces. Mucho, mucho, demasiado papeleo y luego para regresar está muy, muy canijo, eh. El caso es que, pues hicimos todos los trámites, demoramos, qué te puedo decir, un año entero. Yo no pude seguir estudiando aquí. Por eso, de hecho, casi no tengo amigos por eso aquí en Tuxapec. Porque yo me fui desde muy chico, desde los siete años, te estoy hablando. Y llegamos a un país, no puedo decir el nombre porque es un país muy controversial. Ok, ok. Ahorita están, bueno, está caliente el país. Con detalles, con detalles, vamos a decirlo. Sí, 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 claro. El caso es que después de que llegamos a ese país, comienza todo de que esa cosa que te digo, no sé si eras a mujer la verdad, seguía prácticamente dentro de mí. Pero yo no lo sabía porque yo no soñaba prácticamente muchos vecinos, hasta incluso a mi mamá le preguntaban qué era lo que me pasaba, qué era lo que le pasaba a tal y tal. A tu compadre Plácido Junior, ¿no? Ok, ok. Las personas, los vecinos le preguntaban por qué grita tanto en las noches. Y prácticamente yo no tenía conciencia de eso. Hasta que un día me levanto, abro los ojos. Yo estaba literalmente dormido. Como cualquier niño, no se duerme a las siete de la noche. Me levanto, son las nueve de la noche, creo. Diez, tipo diez. Ya iba a dar casi la madrugada, ya iba a estar dando. Y en la mano tengo cabellos de mi mamá. La tengo así, prácticamente jalándole la cabeza. Y mis hermanas gritándome, suéltala, suéltala. Y yo, ¿pero yo qué? O sea, y hasta me puse a llorar porque yo no sabía qué estaba pasando. Y ya me contaron después ellas que en esa madrugada yo, bueno, noche todavía, me había levantado como loco, gritando que, no sé, gritando disparates prácticamente. De eso sí no me acuerdo lo que estaba, lo que dije. Pero lo que me sorprendió y me hizo sentir mal fue ver cómo estaba agrediendo a mi mamá. O sea, la estabas agrediendo, hermano. Sí. ¡Guau! Pero ya, o sea, hubo un punto como que despertaste del trance donde tú estabas. Sí, sí. Y lo que hiciste, me imagino, fue soltar. Fue soltarla, obviamente. Y decir, ¿qué está pasando? Y te digo, como yo era un niño, tenía en ese entonces, iba a cumplir apenas ocho años. Me puse a llorar, yo no sabía qué estaba pasando. Definitivamente, confundido. Muy, muy confundido. Y después de esta situación, pasan más cosas, muchísimo más cosas. Porque en ese país, la primera casa que tuvo mi papá, que prácticamente ahí estábamos viviendo, tenía nueve de dos pisos. Simplemente que tenía como un balcón que daba hacia un tipo barranco. Y dice mi mamá y mi papá que en dos ocasiones, prácticamente yo me quería aventar. Y yo decía, me quiero matar, suéltenme, me quiero matar. Siendo un niño. Y dice mi papá, siendo un niño de ocho años. ¡Ah, su bestia! Mi papá, mi papá me agarró, o sea, parece broma, pero mi papá me agarró y dice que tenía la fuerza de un adulto de quince años o de dieciocho años. Sí, una persona mayor, definitivamente. Una persona mayor. Y, pues, quería prácticamente aventarme de ese balcón. Hasta que ellos, obviamente, me detuvieron. No dejaron que hiciera esa, esa perdón por la palabra estupidez. Sí, claro. Prácticamente yo no era, porque cuando me levantaron, yo prácticamente decía, ¿qué hago parado? ¿Qué estaba haciendo ahí? O sea, no estabas consciente de todo lo que tú estabas haciendo. ¡Wow, brother! ¿Continúa o ya puedo como que dar yo una retro? Pues, vamos a finalizar con otro tema, porque... Adelante, adelante. Quieres que lleguemos al punto donde me lo sacan eso. Adelante. El espíritu que yo siento que era como un espíritu, fíjate, no sé qué era. No manches, hermano. Chútatelo. ¿Quieres que lleguemos? Adelante, hermano. Te da falta bastante. Adelante. Bueno, pues después de eso, pasa otra situación donde yo me paro y pareciera película, ¿eh? Pero esto, esto lamentablemente no es una broma porque a mí se me avergüenza contártelo ahorita. Ya la verdad, estoy hasta a punto de casarme, ya no me da pena. Eh, me pasa, eh, después de esa noche, pasan semanas, igual mi papá estaba ahí porque mi papá no trabajaba en una radio de ese pueblo. Nosotros vivimos en un pueblito que yo creo que ya no va a dar tiempo de contarte de los aliens de ese pueblo, que también se aparecían cosas. No manches, hermano, adelante, adelante, adelante. El caso es que en ese pueblito estaba tan alejado de la ciudad que mi papá venía por lapsos de tiempo. En una ocasión mi papá regresó, obviamente para darnos despensa, todo esto, y en esa ocasión me levanto yo a medianoche, te lo digo como si fuera película, yo creo que sabrás y me dirás el nombre de qué película es. Entonces, pasa, me levanto y pues me saco mi aparato reproductor y quiero orinar en la pared, ahí prácticamente, o sea, afuera en la sala. Sí. Me paro y quiero pues prácticamente orinar. Mi papá me regaña, me dice, no, no hagas eso, eso está mal, hijo. Y yo no sé qué groserías le decía, que prácticamente yo ni sabía decir esas groserías a esa edad. Y me despiertan y yo sorprendido otra vez de que decía, este, prácticamente queriendo hacer eso. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Sí, sí, sí. Y pues fue, te lo digo, fue algo sumamente raro para mí porque yo la verdad no lo viví conscientemente, como tú lo dices. Estaba prácticamente, no sé si decirlo, un sonámbulo, no sé cómo. Estás como en un trance. Un trance, ándale. O sea, básicamente algo está habitando tu mente, lo cual te impide recordar y estar consciente al momento de lo que tú estás haciendo. Claro. Y después de eso nos vamos a otra casa que ya no tenía nada que ver esa casa. Ahora sí era una casita de renta. Planeábamos irnos a otro país. Las cosas no salieron bien por ahí. Y prácticamente nos quedamos un poquito más de tiempo en esa casa. Y pasa que me vuelven a suceder esas mismas cosas de levantarme así, gritar horriblemente, hasta que la última vez llegamos a una casa, la última que quiso comprar mi papá. Y prácticamente en esa casa fue donde vino la ayuda ahora sí, porque los vecinos sabían de una curandera. Prácticamente era una señora que se dedicaba a todo esto de las energías malas, ¿no? Ok, ok. No sé si decirlo brujería, porque esta señora es muy buena, la verdad, y Dios la tenga la gloria, la verdad. Me da mucha pena contarte eso y mucha tristeza también contárselo a tu público, porque después de que pasa todo esto, la señora casi no podía ver. Ya la señora estaba prácticamente con una enfermedad un poquito grave y pues me checa, va, me checa a mi casa. No sé cómo hacen ellos para darse cuenta que uno tiene algo cargado dentro del cuerpo y pues va por las hierbas, todo esto. Llegan a un día tal, porque para hacer una limpia o estas cosas de la santería, no sé si así se llama, ¿verdad? Sí. Agarra un día especial, ¿no? Sí. Hay días fuertes, días... la verdad yo de eso no lo sé nada. Es que creo que tiene que ver con el ciclo de la luna, es más o menos lo que me han dicho. Que cuando hay luna llena, cuando... o sea, eso tiene como que un... un efecto, un efecto que impacta en lo que ellos van a hacer. Pasa esto y te digo, como tú me dices, efectivamente creo que era luna llena, no recuerdo la verdad. Ella le da una fecha a mi mamá para llegar, mi mamá compra todo, compró un puro, compró, no sé, bastantes cosas que son sumamente... Eran raras para mí en ese entonces, niño. Sí. Y pues la señora me hace la limpia, demora mucho y prácticamente de una agua, no sé qué era la verdad, sacó algo sumamente negro, agua totalmente negra. Y pues esa prácticamente, no sé qué le hizo a esa agua, se la llevó. A las pocas semanas, nos enteramos de que la señora le dio un infarto, porque ella vivía en el río y prácticamente falleció. Y dicen todos que esa cosa se la llevó. No manches, bro. Algo que me queda muchas dudas, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mira, hay una experiencia que yo ya platiqué anteriormente. Es que hay tantas cosas que se me vienen a la mente de tantas de lo que me estás contando que ya no sé por dónde empezar. Vamos con la señora. Algo así rapidísimo y eso ya lo he contado en otros podcasts. Aquí en Tuxopega vi una señora que era igualita. No sé si era ella, pero... Era de otro país la señora. Ah, entonces no, no era. Aquí se le conocía como Doña Blanca. Ella, por ejemplo, era muy conocida de mi familia. Y esta señora, una vez estando yo en su casa con mi mamá, porque eran conocidos, no eran familia, eran conocidos, amistades, le llevaron a un muchacho. Pero el muchacho estaba... Sí. O sea, estaba 100% poseído. Entonces, yo recuerdo que nos sacan del cuarto y ella tenía hijos ya grandes, ya más como de nuestra edad, y someten al muchacho porque una característica que tienen estas personas es la fuerza, güey. Sí. Porque es una fuerza sobrenatural al 100%. O sea, no tiene una razón de ser. O sea, es una fuerza descomunal. Y te habló que era un muchachito como de secundaria, flaquito, que estaba un cabrón como de un 80 agarrándolo con los dos brazos y le movía los brazos como si fueran de trapo, güey. Sí. Entonces, yo recuerdo que la señora tiene como un menjurje. Los que no sepan que es un menjurje, es una mezcla de hierbas y alcohol y un montón de cosas. Y la doña le da un trago, no se lo traga, y le empieza a escupir sobre el... Eso hizo la señora, justamente. Ah, ok. Le empieza a escupir y le empieza a llenar todo el cuerpo. Y hay un punto, güey, donde el muchacho se le queda mirando así fijamente, güey, a los ojos. Manchas. Le agarra la cara y le empieza a vomitar, güey. Le vomitó todo el rostro. Como película de terror, prácticamente. Le vomitó todo el rostro. Nosotros ya para ese punto ya nos habían sacado. Nos llevaron a otro cuarto. Porque mi mamá estaba... Fue a visitar una amistad. Y como todo niño curioso. Ahí ves a Paquito, güey. Yéndose a asomar a ver qué estaba pasando. Porque yo no entendía nada. Y yo presencié con mis ojos eso. Y después de eso, la doña se puso mal, güey. La doña empezó a ser muy feo. O sea, el chavo cayó como si hubiera estado haciendo ejercicio por no sé tantas horas. Cayó sentadísimo. Y estaba súper agotado, güey. Pero la doña, güey, empezó a ser igualito como el muchacho. Y fue donde a nosotros nos desalojaron. Al tiempo después, se supo que falleció la señora. Pero el rumor que se corría es que fue por el muchacho que ella curó al último. Porque era algo fuertísimo. Que fue una transferencia a lo que le hizo al momento de vomitarla en su cara. Lo que tú me cuentas, me asombra demasiado. Porque es como anillo al dedo, güey. O sea, es los mismos métodos y la misma reacción, güey. Porque si era una entidad demasiado fuerte. Y haz de cuenta, sale de ti. Pero busca un cuerpo que alojar. Y algo que me decía Sergio, un invitado que estuvo con nosotros anteriormente. Que es cristiano. Y que ha visto muchos exorcismos que a ellos le conocen como liberación. Es que cuando estás poseído. No poseen tu cuerpo. Poseen tu mente. O sea, tienen el control de todo. O sea, no es como tú piensas que a lo mejor es todo el cuerpo. No, es solamente se alojan en una parte de tu cerebro. Y ahí controlan. Es por eso que tú por fracciones eres tú. Estás consciente. Pero cuando se les antoja empiezan ellos a poseer y tomar parte de todo. Aquí te quiero contar una anécdota muy rápida. Un caso que tiene que ver con esto, güey. Y tú me vas a decir qué opinas. Te decía antes de empezar el capítulo. Que quería mencionarte el caso. De Juan Ramón Sáenz. Que es para los que son de México. Y tú que eres de la escuela nueva. Que por tu papá conoces todos estos ámbitos. Para mí es un gran maestro. Un gran locutor. Exactamente. Entonces, para los que no lo conocen. El contexto rapidísimo. Hace muchos años en México había una radio de terror. Que se llamaba La Mano Peluda. Conducido por el señor, en paz descanse, Juan Ramón Sáenz. Que en vivo recibía llamadas. Y las personas les contaban sus experiencias. Por teléfono. Entonces, todos los escuchas. Estaban al pendiente. Escuchando todas las historias. Hubieron bastantes historias fuertísimas. Pero. Hubo uno de los casos. Y no digo el de Josué. Porque ya hablé del de Josué en un capítulo pasado. Para los que lo quieran ver. Pueden irse unos capítulos atrás. Hubo un caso. El caso de Clarita. No sé si tú lo escuchaste en algún momento. El caso de Clarita. No, no, no. El caso de Clarita es uno de los cortos. Pero que perturbó a mucha gente, güey. Estaba Juan Ramón. En su programa de noche. Y le hablan por teléfono. Le habla una señora. Que se llamaba Clarita. Creo que se llama Clarita. Así. Clarita. Estaba él. Y la señora. Le habla con sollozos. Lágrimas. Así como alterada en los nervios. Y le empieza a decir que necesitaba ayuda. Que su hijo. Estaba cambiando. Dice mi hijo. Primero empieza diciendo. Que su hijo empieza a crecer mucho. Mucho. De forma. Anormal. Te hablo de que tenía. Uno punto ochenta y tantos centímetros. O sea. Verlo metros. O sea. Uno punto ochenta y tantos. Y no se explicaba. Cómo es que este niño. Empezaba a crecer tanto. Ella empieza a contar. Que su hijo. Fíjate. Jugó. La Ouija. Ahí es el detalle. Ese es el detalle. Cuando pasan estas cosas. Es porque a veces. Se abren. Las puertas. Portales. Y le permites a eso. Entrar a tu vida. Entonces. El niño. Después de jugar. Empieza. Algo lo posee. Definitivamente. Y empieza a hacer cambios. No solamente acá. Como fue tu caso. Que tú hablabas. Y decías. Si no fueron cambios físicos. El niño empezó a crecer. De forma desproporcional. Ya tenía más de uno punto ochenta y tantos metros. O sea. Ya era algo anormal. Y decía. Que su hijo. Que él era listo. O sea. Él había tenido el segundo lugar. El año pasado. Pero que. Su actitud había cambiado. Y ya era. Una persona. Que hasta humillaba a los maestros. Y se burlaba. O sea. Era alguien. Muy cambiado. Pero ese no es el punto. El punto es que. Mientras. Estaba hablándole a Juan Ramón. Empieza a decir. Aquí está. Mi hijo. Y le dice. Cálmese señora. Cálmese. Aquí está. Aquí está. Y empiezan los gritos. Porque empieza a decir. Está caminando. Sin pisar. Está levitando. Y empieza a gritar. Es que no me lo van a creer. No me lo van a creer. Está. Está flotando. Está levitando. Está caminando. Y la llamada. Se cuelga. Esta fue una de las llamadas. Más estremecedoras. Porque hablamos. De una posesión. Al 100%. En el momento. En el que. El pequeño güey. Levita. O sea. Y aquí. Hay un. Algo que quiero enlazar. Hay brujos. Que aquí. En mi país. Se dicen. Que son tan fuertes. Güey. Que ellos. Pueden llegar. A levita. No sé si tú has escuchado. O brujas. Que pueden. Volar. Por así decir. Prácticamente. En estados aquí. Este. Se ha sabido de. Algunas. Posiciones fuertes. No. Algunos. Trabajos. Le dicen ellos. No. Fuerzos. Y pues sí. Sí he sabido. Acerca de. Algunos detalles. Algunos maestros. Que. La verdad. Sí son como unos maestros. No. Acerca de todo este tema. Y es que. Aquí volvemos a lo mismo. Como ellos poseen tu mente. La habilidad de. O sea. Yo una vez me metía. Digo. No sé si. Fui el único. Pero. En algún momento de mi vida. Puse. Cómo. Volar. No sé si tú en algún momento. Lo hiciste. Pero otras cosas sí. Y aunque no lo creas. Sí hay. Tutoriales. De cómo hacerlo. Digo. No es que funcionen. Y digo que lo hagan. Pero digo. En algún momento. Buscamos en Google. Alguna tontería. Y sabes por qué. Creo en estas cosas. Porque precisamente. Por ahí le mando saludos. A mi cuñada. Ha hecho algo. Que se llama. La ley de la atracción. Y esto. No sé si como. Considerarlo como. Trabajo. Pero sí. Funciona. Es que allí se aplica. La fuerza de la mente. Güey. Entonces. Trabaja con la misma ley. El tema de flotar. Sí. Sí. Por lo que yo investigué. Es un tema de concentración. Respiración. Concentración. Y supuestamente. Lo puedes lograr. Cuando tú tienes. Ese ser que posee. No tu cuerpo. Tu mente. Puedes hacer. De forma más fácil. Todo esto. Entonces. Ese caso. A mí me impactó. Un chingo. No sé si tú. Ya habías escuchado. Cerca de él. No lo había escuchado. Pero sí. Otros temas. Que la verdad. Los escuchas. Y te erizan la piel. Y es que. A mí. Por ejemplo. Retrociendo un poco. A la experiencia. Que te conté. Que yo vi de niño. Con el tema. De la mujer. Que yo estoy seguro. Que sí. Habitó tu cuerpo. O sea. Se alojó ahí. O sea. Me estremeció. Bastante güey. Porque sí me. Digo. Me lo dijiste. Por what. Porque creo que te pregunté. Qué onda. Más o menos. De qué vamos a hablar. Lo leí. Pero no entendía. A lo mejor. Al 100%. De qué se trataba. Hasta este momento. Y es algo sumamente. Pero sí te entregó. Cuando te lo mandé. Sí. Definitivamente. Dije esto. Esto suena. Súper mega. Tremendo. Y fue por eso. Que busqué un caso similar. Que en este caso. Es el caso de Clarita. Porque hablamos de una posesión. Pero sabes. Que es también lo que me impacta. Si hablamos de un trabajo. Que le hicieron a tu familia. Imagínate. Querían acabar contigo. Porque tú eras. El favorito. O el consentido. El más querido. Sí. Y la vez que te intentó llevar. Al segundo piso. Eso habla que querían. O la vez que te querías aventar. O sea. Eso habla de que querían. Era contigo. Para hacer un efecto dominó. Te quitan a ti. Y afectan a aquel. O sea. Un caos total. Un caos total. Entonces. El tema del muñeco vudú. El trabajo que lanzaron. Para acabarlos. O sea. Habla de un trabajo. Que en algún momento. Le hicieron. Pues a usted. A tu familia. Güey. Y qué bueno hermano. Qué bueno. Y qué gusto me da. Güey. Que te hayas librado. De todo eso. Y que tu familia. Esté en paz. Porque. Personas me han escrito. Por Instagram. Que les. Están viviendo algo así. Y la neta. Es algo muy fuerte. Hay una. No sé si yo estuve. En una vez así. Y eso ya lo conté. Otras veces. Pero yo sí. A mí me tocó. Escupir por la boca. Pedazo de carne. Con sangre. En serio. Pero. En mi caso. Fue cuando fui a una. Iglesia evangélica. Que empezaron a orarme. A orarme. A orarme. Ahí se le llama. Reprender. Estaban reprendiéndome. Y hasta ese caso. Yo no creía. En nada de esto. Güey. No. Mi esposa. Que en ese entonces. Era mi novia. Fue la que me llevó. Y me quiso inducir. Pero. Hasta que. No me empecé a sentir yo mal. Porque algo me estaba pasando. Yo opto para ir allá. Y fue donde a mí. Me ayudaron. Y yo expulsé eso por la boca. Y algo que a mí. Algo que a mí. Se me hace también muy curioso. Es que al igual que tú. Cuando estaba pasando. Yo. Como que perdí el. El conocimiento. El conocimiento. Y ya. Como que recordé. Después. De. Entonces. Te digo. Son muchas cosas que van de la mano hermano. Prácticamente. Como que uno sale de la realidad. ¿No? Sí. Es que estás como que en un trance. Como que te bloquean. Y alguien más está viendo lo que tú deberías ver. Entonces. Ahí es lo. 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 Extraordinario. Pero también lo aterrador. Güey. Y en tu caso. ¿Terminó ahí? ¿O continuó? No. Termina ahí. Todavía. Algo que. Actualmente. Todavía lo tengo. Y también eso te lo quería preguntar a ti. Como experto de ese tema. Es que. Ahora sí la sueño. Prácticamente sueño. Con una mujer de blanco. Que. A lo lejos. Se quiere acercar a mí. Pero ya no se puede acercar a mí. Y. Lo que yo tengo miedo. Ahorita prácticamente. Que. Pues ya. Pues voy. Ahora sí. Al camino de. La vida adulta. Lamentablemente. Todos llegamos a ese punto. Me da miedo. De que ahora. A alguna hija. O hijo. Le llegue a pasar ese tema. Ok. Te voy a. Te voy a dar un consejo. Y. Te quiero darte el contexto de esto. Y no con esto. Yo. No. No. No me gusta enfrascarme en religiones. Pero estás conmigo. De que todo lo bueno. Tiene su lado malo. Sí. Claro. Toda la luz. Tiene su oscuridad. Si hablamos de temas. De demonios. De espíritus. Es porque. Del otro lado. Está el tema de luz. Ángeles. Dios. Entonces. Tiene su contraparte. Lo que a veces pasa. Se llaman. Cadenas generacionales. O maldiciones generacionales. ¿Qué es esto? Cuando desde una parte. Hay una vivencia. Y se empieza a repetir. En hijos. Nietos. Bisnietos. Nietos. Y se va. Y es una cadena. De nunca acabar. Hasta que no se corta detallo. Y aquí entran. Las experiencias paranormales. Aquí entran. El. El. El ser poseído. El ser susceptible. Entonces. Se le llaman. Maldiciones. Generacionales. Y. En temas bíblicos. Cuando. Se dice. Que esto llega hasta la. Creo que. Séptima generación. Discúlpeme. Si me equivoco. Porque ahí. Si estoy un poco perdido. Pero llega hasta un punto. De la generación. Donde. Termina. Y ya. Como que. Empieza otra vez. Sin eso. Entonces. Hay un. Yo te recomiendo. Que si tú crees. En el tema. De. De Dios. Y ángeles. Te acerques. A un lugar. No. No quiero mencionarte. Por ejemplo. No. Pues. Vete a una. A una misa. O sea. Adéntrate en esos temas. En temas. ¿Por qué? Porque es su contraparte. Wey. Y tú puedes eliminar. Y romper. Esa genera. Esa. Esa. Esa generación. Generacional. Y ten por seguro. Que a partir de aquí. Empiezas de cero. Y todo chingón. O sea. Ya no va a haber esto. Porque eso es lo que pasaba. En mi caso. Wey. O sea. Por parte de mi abuela. Mi abuela fue una señora. Que vio chaneques de niña. Mi mamá los vio. Sí. Lo parecía en el podcast. Del pingüino. Que contaste acerca de todo eso. De la platanera. Sí. O sea. Muy carijo. Entonces. Estuvo. Tremendo hermano. Entonces. Te recomiendo que te acerques de ese lado. De verdad. Y digo. Ay. Paco. Es que nos está. Que quieres evangelizar. Nada. La neta. Yo. 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 Te voy a dar. Lo que a mí me funcionó. Porque es su contraparte. Y es. Y es lo lógico. Por ejemplo. Si está lo bueno. Está lo malo. Si es lo negro. Está la luz. O sea. El tema de demonios. Chaneques. Brujas. Tiene también su lado. Contraparte. Que es el tema de la luz. Ángeles. Dios. César. Ángeles. Entonces. Ahí está. Esa es como que la forma. En cómo. Cómo hacerle el contrapeso. Y sobre todo. Cortar. Porque como dices. Tú tienes tu plan. Ya de tener tu familia. Tu esposa. Tus hijos. Y no. Como padres. Pues no queremos que nuestros hijos. Vivan todo esto. Claro. Entonces. Ese sería como que. Mi recomendación. Digo. No soy ningún experto. Soy simplemente un aficionado. De estos temas. Pero me encanta. Hablar de todo esto. ¿Alguna otra anécdota que nos quieras platicar hermano? Hablándote de ese tema. Antes de comenzar la otra anécdota. Pues. Me gustaría invitarte. Con mi público. Eh. A. A las madrugadas. Interesantes de lo mejor. Para que tengamos un tema. También interesante. Y más que viene. Este. Mes. Muy. Muy cargado de energías. ¿No? Octubre. Y noviembre. Definitivamente. Uno de los meses en México. Más tremendo. Y la neta. Yo. Jalo. Acepto la invitación. Gracias por considerarme. Claro. Acompañar. Público también. Esto sigo ahora. Sí. Yo les voy a estar compartiendo aquí por medio. Para los que no me siguen en Instagram. Es el buen momento para dar mi pauta comercial. Vaya y síganme en Instagram. Tanto en Podcast Extra Normal. Como Paco Arias. 369. Me pueden encontrar. Porque voy a estar ahí compartiendo mis historias. Y las publicaciones. De cuando voy a estar aquí con el buen Plácido Junior. Compartiendo pues una madrugada. En una cabina de radio. Porque. Como sé. Hay cabinas donde pasan muchas cosas. Cosas escalofriantes. No te puedo decir que en esta. Pero. Si se sienten energías. Un poquito. Porque yo creo que. Como dice mi papá. Ya es un. Un experto en esto. Como dice por ahí. El. El dicho. Ya es un viejo lobo de mar. En ese tema. Definitivamente. Prácticamente él comenzó. Menor que yo. Yo ahorita tengo 21 años. Ya. La próxima semana es mi cumpleaños. Incluso. Órale. Es genial. Ya voy a estar cumpliendo 22. Y él comenzó a los 18. Él comenzó todavía. Creo que. Un poquito. Más menor que yo. Y prácticamente. Pues. Él ya estaba. Cobrando todo esto de la nómina. Yo no te puedo decir todavía. Que comencé así. Pero precisamente. En uno de estos casos. Cuando. Yo estaba haciendo. Mis pininos. Como lo dijo al principio. De este podcast. Pues. Prácticamente. Presencié. Algo. En una de estas. Radios. Que. La verdad. Por la historia. De este tipo de radio. En la que estuve. Es sumamente vieja. Ya tiene muchos años. Eh. Y prácticamente. Me daba la oportunidad. De quedarme. Eh. Prácticamente. Toda la noche. Hasta la madrugada. Solamente. Que yo sí. Tomaba. Algunos días. Algunas. Prácticamente. Madrugadas. Porque yo también estaba estudiando. En ese entonces. Y pues. En esa ocasión. Pues sí pasaron muchas cosas. Porque. Había una niña. Fíjate. Que se aparecía. Prácticamente. En. Dicho edificio. No manches. Bueno. Te voy a contar algo rapidísimo. Porque no sé si sea el mismo edificio. Hace unos capítulos. De los primerísimos. Vino una persona. Que voy a omitir su nombre. Pero me habló. Que ese lugar. Es uno de los lugares. Con más carga energética. De la ciudad. De Tuxtepec. Y. 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 Él me dice. Pues son. Cabinas de radio. O sea. Son cabinas de silencio. Donde no hay ventanas. Como aquí. Que tenemos dos ventanas enormes. Sí. Sí. O sea. Para evitar temas de ruido. De interferencias. Y que las puertas se azotaran. En la madrugada. Sin razón alguna. Sin rastro de aire. Que. Se cerraran las puertas. Que se golpearan. Las. 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 Las paredes. O sea. Y sabes que. Bueno. Eso. Eso te lo voy a contar al final. Pero quiero escucharte. Prácticamente. Esa radio. No es de. Por aquí cerca de Tuxtepec. Pero. Mi papá. Gracias a mi papá. También te digo. Yo estoy. En este ramo. Y. En esta. Emisora. Te digo. De radio. Prácticamente. Había. No solamente una. Habían tres. Eran. Prácticamente una pop. Era una grupera. Y era otra. Que era. Más al género. Revuelto. Ok. Y también. Por supuesto. Había. Como dijera la chaviza. Random. Random. Ándale. Y yo. Prácticamente. Me quedaba. En. Una de esas. Y hay una. Peculiaridad. Que de hecho. En la que estoy ahorita. También la hay. De hecho. En todas las cabinas de radio. Que vayas a tener el gusto. De compartir tus temas. Porque yo creo que te van a abrir las puertas. En muchos lados. Ahorita. Ahorita prácticamente. Lo que te estoy imitando. Es un tema chiquitito. ¿No? Yo creo que van a haber. Gigantescas cadenas de radio. Que te inviten. Hombre. Gracias. Hombre. Gracias. Yo sé que sí. Paquito. Y prácticamente. Todas tienen. Esa. Esa peculiaridad. De. De ser todas de cristal. Prácticamente. Tú puedes ver. Entre las otras cabinas. E incluso. Mi papá me cuenta. Que él de chavo. De hecho. Era. Era muy así. Muy. Muy locochón. Así lo vamos a decir. Este. Él. Prácticamente. Trabajó en bastantes países. Para mí. Mi papá. Él me ha humillado. Porque muchas personas me dicen. Oye. Tienes la voz hasta mejor que lo de tu papá. No. La verdad. No. Mi papá. Pues obviamente. El maestro. Maestraso. Ándale. Él sí se aventuró a otros países. Y él. Pues cuenta que. Todas las cabinas. Tienen. Una fuerza. Como. Prácticamente. No sé si decirlo. Magnética. Que jalan algo. Algo como. Pues tú. Tú dirás que es la presencia. ¿No? Es como algo que no se ve. Pero sí se siente. Es. Es. ¿Sabes? La persona que me dijo. Que estuvo en una de estas cabinas. De noche. Se sentían muchas cosas. Güey. Sí. Y es que él me decía. Que él no podía estar solo. O sea. Pero que él. Él tenía que estar solo. No podías tener a alguien. No sé cómo están las cabinas. Desconozco. Pero esta persona. Me platicó. Que pues. Si te tocaba estar ahí. Estabas completamente solo. En el edificio. O sea. No. No había nadie más contigo. Sí. Y que si tú querías llevar a alguien. Creo que no se puede. No sé cómo están las cabinas. A lo mejor en una. Si te permitan tener a alguien. En otras no. Pero. En esos años. Te hablo. Que fue hace mucho tiempo. Empezaban con las cámaras de seguridad. Apenas. Apenas. Y. Había una regla. Que pues. Tenías que estar tú solo. Aquí empieza lo. Lo escalofriante. Y lo paranormal. Güey. Lo citan en una oficina. Para decirle. Y recordarle. Para darle una amonestación. De que ya sabía las reglas. Que no podía estar con nadie. Y dice. Bueno. Pues es que yo estoy solo. Dice. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si. En las cámaras que acabamos de instalar. Conozco su historia. Está una mujer ahí contigo. O sea. Sé de quién me hablas. O sea. Estuvo. Con madres. Eso. Porque el tipo. Se le fueron a la garganta. Se puso blanco. Y hasta que no vio ese video. Digo ya. Eso fue hace muchos años. Imposible tener esa evidencia. Pero me hubiera encantado pasársela aquí. Porque se veía clarísimo. Por lo que me dicen. Sí. ¿Tú la conoces? Conozco a esa persona. Sí. La verdad. Entonces. ¿Es algo verídico? O eso fue puro. Fue muy real. Y le mando un saludo. Porque. Prácticamente. Es una persona que la verdad. Le tengo mucho respeto. Lo admiro también. Porque es igual un gran locutor. Tiene una gran voz. Y este. Además de admirarlo. Yo sé que él no mentiría. Con este tipo de cosas. Es que estuvo. Tremendísimo hermano. Y es que sabes. Los. Los casos paranormales. Te asombran. Pero cuando estás. Mirando una evidencia. Güey. O sea. Es que. Yo me pongo en sus zapatos. Imagínate. Tú estás acá. Estoy acá. Yo solo. Yo solo. Pensando que estoy yo solo. Y al día siguiente. Me llega a decir. No pues ahí en la sillón. Tú estabas. Estaba alguien más. Digo. No te creo. Y que a ver. Aquí está la pantalla. Asómate y dime. Qué ves. O sea. De la primera radio. En la que me dieron. La oportunidad de ser un practicante. Ok. En esta ocasión. Te hablo de que yo no sabía nada. No sabía ni que era una consola. Tú me mostrabas esto. Te decía. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Sí. Ok. Ok. Y prácticamente en eso entonces. Este. Yo también estaba aprendiendo con mi papá. Y pues. Yo. Me. Enfrasqué. En. Pues sí. Quedarme solo en las madrugadas. En esa. Dichosa radio. Que de hecho. Era practicante. Y no. Prácticamente no tenía. Este. Por ahí. ¿Cómo se puede decir? Beneficios económicos. Porque no me pagaban. Ok. Y pues a mí me valía. Yo como todo chavo. Fui aventado. La experiencia. Claro. Aprender un poquito más. Claro. Y este. Me quedaba en muchas madrugadas. Tanto que en vacaciones. Le dije a la persona. Este. A la gerente. A la chica. A la mujer. Que yo creo que si. Si me escucha. Si este. Lo voy a compartir en mi página de Facebook. Lo va a ver. Adelante. Adelante. Y saluditos a esa persona muy especial. Que fue la primera que me dio la oportunidad. De estar. Eh. Tras un micrófono. Eh. En esa ocasión. Yo era alguien que te decía. Hola. Las nueve con ocho minutos. Y me escondía. Me daba mucho miedo. El tema de la radio. Y pues. Prácticamente. Para que me entiendas. No hacía programas en las madrugadas. Porque me daba mucho miedo. Probablemente. Y te daba la hora. Y en la primera ocasión. Donde yo dije. Algo está mal aquí. Fue cuando. De pronto. Yo vengo de los baños. Porque. Siempre pasa que. En todas las emisoras. Que he estado. Los baños están. Muy afuera de. De las cabinas. Están sumamente alejados. Como dice el hecho. El. El pasillo al fondo. A la derecha. Claro. Claro. Ahí se aplican las radios. De hecho. Eh. En dos radios. En la que estoy ahorita. Eh. En la que estás cordialmente invitado. Te digo. Gracias. Gracias hermano. Y este. En la segunda radio. Que estuve aquí en Tuxapec. Eh. Que es una radio cultural. Ya muchos sabrán cuál es. Eh. También tenía su baño. Así precisamente. Para que no digan que soy mentiroso. Siempre está alejada de las. De las cabinas. No vas a ver nunca una cabina. Y aquí al lado del baño. No lo vas a ver. Tiene estar. Sí. Me imagino que por temas del. Del ruido. ¿No? Sí. Claro. Que jalan ahí la palanca. Tiene un poquito. Claro. No. No. Pero fuera de bromas. Este. En esa ocasión. Yo había ido a lavarme las manos. ¿No? Uno prácticamente para comer siempre. Tiene que andar limpio. ¿No? Claro. Y en esa ocasión. Venía normal. Viendo este. Prácticamente. En la parte del comedor. Porque tenían una mesita. Y veo que mi comida. Donde mi mamá me mandaba. Unas empanadas. No me acuerdo ni que era la verdad. Era un trastecito. Sale volando de la nada. ¿Y cómo te explicas eso? Porque ahí. Prácticamente en todas las radios. Tienen que estar aisladas. De el aire. No hay ventanas en ninguna radio. Lo que te decía. Que son lugares. Para antirruido. O sea. No hay ventanas. Por lo mismo. Está todo completamente con parades de vidrio. Sí. Aislantes antiacústicos. O sea. Todas estas cuestiones. Para evitar. Y que. Tu. Tu. Tu launch. Tu. Tu traste. ¿Qué que era? Mi trastecito. Era prácticamente una comida. Y salió volando. Era algo pesado. Que no me explico. Cómo fue. Que lo tiraron. O sea. Como si te hubieran dado un manotazo en la mano. Y al día siguiente. No me acuerdo que fui. Porque. Pues tenía que estar viendo. Prácticamente. Cómo iba a mi. Mis prácticas. Todo esto. Con la gerente. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Le conté a todos los locutores. Que luego. Ya sabes. La vieja generación. Luego es. Bien así de bromista. Bien castroso. No me creyeron. Prácticamente. Dijeron en serio. Y ya. Pues tuve que. Pues por ese momento. Quedarme así en silencio. Después pasa que. Pues vuelven a suceder más cosas. Pero ahora sí. Un poquito más fuertes. Te digo. Una vez más. Todas las cabinas. Están hechas de cristal. Y en eso. Veo al fondo. Como dices tú. Al fondo de la derecha. Prácticamente al fondo. Del lado de. La gerencia. Hay otra. Otra cabina de cristal. Que esa era. De la de los famosos. Productores artísticos. En esta ocasión. Veo una cara de una niña. Mirándome. Y prácticamente. Yo dije. ¿Quién está aquí? Si yo me quedo cuidando la radio. Estabas tú solo. Yo solo. ¿Qué hora eran? ¿Cómo? Más o menos. ¿Qué hora era? Era prácticamente. Las dos de la mañana. Por eso. No. Te pases de lanza. Güey. Y te digo. O sea. Uno como que se pone a pensar. ¿Qué onda? O sea. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste? ¿Te fuiste? Mi reacción obviamente. Mi reacción fue de miedo. Lamentablemente. Para las personas que quieren estar en la madrugada. En una radio. No se pueden ir. Ya. Forma parte como. Una grosería que le estás haciendo a la empresa. Porque dejas botado el trabajo. Claro. Abandono laboral. Ándale. Eso se le llama. La palabra correcta es esa. Lo que dice Paquito. Abandono de. De este. De lugar. Y en esta. También en esta radio. Me han dicho lo mismo. Que si algún día. Yo me quiero salir así. Pues va a contar como eso. Porque eso. Prácticamente lo ponen en cualquier empresa. Que tú trabajes. Y que estés. Prácticamente tú solo. Y en esta empresa. También te digo. Yo también estoy solo. Y en esa ocasión. Igual me tocó estar solo. Porque era madrugada. Y en estas ocasiones. Pues. Yo como que. Quise darle un lado positivo a esto. Decir. Esto es de mi imaginación. Esto es algo que. Prácticamente yo provoque. Porque antes de que pasara todo esto de la comida. Yo me puse de burlista. A grabar un video para YouTube. De que. En ese entonces. Estaba de moda. No sé si recuerdes. A una. Una persona que era. Prácticamente que se ponía una máscara. No me acuerdo. Como se llamaba esta persona. Que era casi como la Yuwoki. Pero fue más atrás. Que se ponía una máscara. La Yuwoki. Que incluso salió en la Rosa de Guadalupe. No eh. No no. Un personaje. No me acuerdo la verdad. Yo creo que. Te van a comentar tus seguidores. Si. Si ustedes lo ubican. Por ahí lo pueden poner en los comentarios. Porque si estoy bien despistado. Si. Prácticamente. Este. Este ser. Que. Incluso. Te ya me acuerdo. Que tenía. Algo rapado. Estaba rapado. Y que incluso. En la tienda. Una tienda de piñatas. Dijeron que esa era la misma máscara. De ese fantasma. No te acuerdas. De ese caso. De las piñatas. No. No me acuerdo. Pasó muy mucho. Fue muy de moda. Este caso. Se hizo viral. Si. Se hizo muy viral. Ese. Ese caso. Pero. Este. Muchos dijeron que era la máscara de esa persona. Que no me acuerdo como se llama el espectro. Que hasta le pusieron un nombre. Y todo eso. Y yo me estaba burlando. Eh. Voy al grano. El caso es que esa madrugada. Estaba grabando un video. Y estaba diciendo el nombre. Y no me acuerdo la verdad. Como se llamaba. Pero. El caso es que estaba diciendo. Aquí no existe esto. Que bla bla bla. Lo paranormal no existe. Me estaba burlando prácticamente. Y después de esa madrugada. Pasan todas estas cosas. Tómala. Como que no existe. Y sobre todo. Lo que yo había vivido. ¿No? Como me pongo a decir esas cosas. Y. Pasa que. Pues yo quería. Prácticamente sentir. Ver algo. Ahora si. Literalmente. Materializado. ¿No? Pero. No fue así. Fue algo más aterrador. Porque en esa cabina. Prácticamente. Daba. Enlace a otra. Donde podías ver. El cue. Yo creo que sabrás. Eh. El cue. De la consola. ¿No? Eh. Lo presioné. Para escuchar. Unos ruidos que había en otra cabina. Y resulta. Que escuché el micrófono abierto. De la otra cabina. Y algo. Así que decía. Prácticamente susurros. Murmuros. Ándale. Y. Pues yo no me expliqué. Incluso. Yo la verdad. Eh. Si le tengo miedo a esos temas. Pero. Soy como que. Hasta. No ver. No. No genera una explicación. ¿No? Si. Y en esta ocasión. Me levanté. Abrí la puerta de esa cabina. Me prendí las luces. Obviamente. Y no había nada. No. Incluso. Yo llegué a pensar. Que era. Una rata. O algo así. Porque. Te digo. Era un edificio viejo. En el que estaba. Y. Pues. Creí que era. Algún. Bicho de estos. ¿No? Me pongo a dudar. Me pongo en tus zapatos. Veo eso. Son las dos de la mañana. Estoy completamente solo en un edificio. Y veo una niña parada. Güey. ¿Qué hiciste? Carl. ¿Qué hiciste? En ese momento. Te sentaste. Oraste. Te echaste el Padre Nuestro. El Salmo 21. ¿Qué hiciste? En esa ocasión. Creo que le mandé un whatsapp a mi mamá. Obviamente. Yo le explicaba. Como te lo digo a ti. Y a todo tu público. No pude abandonar. Este lugar. Sí. Claro. Y pues me quedo ahí. Simplemente aguantándome las ganas. Yo creo que por la pasión que le tenía a todo esto de la radio. Aguanté todo eso. Y lo que sigue. Porque de hecho es un tema muy largo. Porque después. Pasa que esta niña. Se conecta más conmigo. Ahora me la llevo a mi casa. Y comienzo a tener sueños con ella. Como que quiere que la ayude. Y prácticamente. Pasaban cosas que yo no me pude explicar. Un día. Una ocasión. La verdad. En ese día. En esa madrugada. No te puedo mentir. Que estaba demasiado cansado. Y tuve que dormirme en esa cabina. No hice nada. No vigilé. Y si por ahí llegan a saber en eso. Pues una disculpa ahí. Para los gerentes. De esa radio. Que ahorita estén. Ya lo pasado. Pisado. Ya lo pasado. Pasado. Dijera José José. El caso es que. Yo no aguanté prácticamente esa madrugada. Despierto. Yo dije. Me voy a echar mi coyote. Sí. Claro. Y me lo eché. Y prácticamente. Tipo esto. Cuatro de la mañana. Después de las tres de la mañana. Comienzo a soñar. Con la misma radio. Y obviamente estaba ahí. Y comienzo a ver. Que todas las luces. Comienzan a apagarse. Y a prenderse solas. En el sueño. Y prácticamente veo. A esa niña. Pero no le puedo ver el rostro. Lo tiene difuminado. Y me señala así la puerta. Me la señala. Afuera. Afuera. O sea. Prácticamente me estaba diciendo. Que se saliera. Y yo. Todo espantado. Y también. Dudoso. De que era lo que quería. Desperté de la nada. Asustadísimo. Y comienzo. Otra vez van los cristales. A escuchar. Cómo vibran todos los cristales. Ahora sí. Ya después de despertar. Cómo vibra todo. Y es que estaba temblando. No manches. Como que te estaba advirtiendo. Me avisó prácticamente. De que te fueras. Que me fuera. Y pues yo. Yo no lo tomé como temblor. Porque te digo. Venía despertando. De como para mí. Una pesadilla. Ya hasta después. El siguiente día. Que le conté incluso a la gerente. Qué fue lo que había pasado. Y hasta ella se asombró. Ella no lo podía. Oye. ¿Y qué te dicen los gerentes. Cuando les cuentas tus experiencias? Prácticamente. Sí me creen. Porque o sea. Estas cosas. No es como que tú las puedes inventar. Claro. Definitivamente. Es como que. Un invento sería. Ah. Pues ahorita de afuera de tu casa. Vi el coco ahí. Eso es increíble. Algo prácticamente que no. No puede pasar. Y sobre todo. Porque pues estás en tu ambiente laboral. Y no hay una razón como para andar mintiendo. ¿No? ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. O sea. Es. No. Es que es impresionante. Y a mí ya me habían contado. Que las experiencias de madrugada en cabinas de radio. Son. Son aterradoras. Otra cosa que. También va acerca de. De esta. De este ser. De esta niña que yo no sé. Porque yo creo mucho en los demonios. No que les rece obviamente. Sí. Yo creo que existen. O sea crece en su existencia. ¿No? Obviamente. Sí, sí, sí. Y este. Siento que. No sé. Esa presencia quizás sea un demonio. Es que. Porque tiene fuerza. Es que. Bueno. Popularmente. Sí lo son. O sea. Generalmente. Porque todo lo que es. Spectre, chanique, demonio, duende, troll, fantasma, ente. A final de cuentas. Es lo mismo. Pero. Las personas por ejemplo. Que saben más de este tema. No me van a dejar mentir. Al igual que en Los Ángeles. Hay jerarquías. Que está el Ángel, Arcángel. Serafines, querubines. También tiene su contraparte. Sí. Demonios. Pero ahí por ejemplo. Se les conoce por otros nombres. Protestades. Principados. Son. Que van como de rangos más fuertes. Sí, sí, sí. Entonces. Aquellos. Que tienen el poder. De materializarse. Acabar con una familia. Hasta con un pueblo entero. Son aquellos. Que ya tienen otro rango de poder. Entonces. Un poquito más fuerte. Definitivamente. Entonces. Yo siempre. Yo a mí me gusta. Generalizarlo así. Para mí. Todo eso. Tiene su explicación. Demonios. Entonces. En ese punto. Algo fuertísimo. Debe habitar en ese lugar. Pero. Me llama la atención. Porque. No solamente. Es en esa cabina de radio. Hablando. Con otros seguidores. Que también son locutores. Que me han escrito. Han escuchado el podcast. Por TikTok. Porque pues. En TikTok. Es donde tenemos. Bastante audiencia. Me han escrito. Es que. En la cabina donde yo estoy. Pasan estas cosas. Y siempre. El tema es en la noche. Güey. Sí. O sea. En las madrugadas. Porque. Eh. Digo. Qué chido. Para. A final de cuentas. Cuando. No me voy a dejar mentir. A veces. Hay gente que te está escuchando. Güey. Por ejemplo. Yo cuando trabajaba. En la fábrica cervecera. Me ponía a escuchar la radio. Güey. Y así como yo. Muchos. Y te apuesto. Que hasta te han debido. Saludos. Para la línea tal. Sí. O sea. Porque. En su momento lo hice. Sabes que hay gente. Escuchándote. Pero. A final de cuentas. Te sientes solo. Güey. O sea. Sabes que hay. Cien. Doscientas. Trinientas. O mil personas. Escuchándote. Y que. A final de cuentas. Están contigo. Pero tu. Tu sensación de soledad. Güey. Está presente. Y puede pasar mil cosas. Y puedes vivir mil cosas. Paranormales ahí. Pero. Ese sentir. Va a estar contigo. Porque estás completamente solo. Bueno. No sé cómo sea ahí. Si puedas tener a alguien. Yo creo que no. En esta ocasión. Si le pido permiso a la gerente. En la que estoy ahorita. Sí. Sí. Ah. Bueno. Qué chingón. Güey. Saludos a esa gerente. Güey. La neta. Qué chingona. Que no sean. Jefes ojetes. Como. Me ha tocado conocer. No la neta. Qué chingón. Güey. La neta. Qué padre. Que te den ese chance. Güey. Porque. Sí es muy complicado. Y luego. Las experiencias son muy. Muy. Muy fuertes. Y qué bueno hermano. Que. Pues de todo eso. Estás agarrando callo. Sí. O sea. Ya. Te estás forjando. En un punto. De que pues ya. Pues las cosas. Ya no te van a impactar igual. O sea. Ya tienes como que ese. Pues esa coraza. ¿No? Estas entidades. Se vuelven más fuertes. Cuando tú sientes miedo. Y eso ya lo he dicho yo antes. Agarran más poder. Se alimentan de. De esa. O que despide tu cuerpo. Que es el miedo güey. Precisamente. Esa historia. La han contado también. Muchos locutores. Que entre más miedo le tengas. Vas a ir molestándote. Sí. Sí. Cuando. Es por eso que algunos. Aquí en México. Cuando. No. Tú vete a chingar. No sé qué cosa. Ábrela. Sí. Por lo mismo. Porque es una forma. Como de ellos. De. Demostrar que no le tienen. Aunque se estén cagando de miedo. Eso te iba a decir. Muchos le dicen. Ah. Te fallaba así. Con la hostia de florosa. Sí. Sí. Pero. Por favor. No. Abreta la chingada que. Sí. Sí. Y se va. Al final de cuentas les funciona. Al final de cuentas. A otros. Les rezan el padre nuestro. Y se funciona. A otros. Citan el salmo tal. Y les funciona. Pero al final de cuentas. Es demostrarle que no. Que no. Que no. Que no. No tienen control de tus emociones güey. Porque si ya llegas que te invade eso. Y ya lo empiezas a sentir. Ya va yo madre güey. Sí. Ya va yo. Definitivamente vas a tener un evento paranormal. En los próximos segundos. Vas a ver algo. Vas a escuchar algo. Y eso empeora tu estado güey. Sí. Porque te pones más así. La verdad. Algo que nos quieras contar antes de finalizar hermano. Eh. Pues estoy así con lo de la radio. Porque. Adelante. Adelante. Falta lo más. Como tú dijeras cabroncito ¿no? Adelante hermano. Lo más mamalonio dijera. En mi público siempre lo dicen. Mamalonio. Y este. Yo creo que lo más canijo que también se ha vivido. Se vivió en esa radio. Eh. Fue un día que se fue la luz. Y pues. Tú antes. Me darás la razón que. La fibra óptica. No sé cómo le llamen a lo de los cables. Ahorita ya es. Algo más resistente. Y se le agradece mucho a la comisión de luz. Porque antes cuando se iba la luz. No era algo que tú dijeras. Ah son unos minutitos. O es media hora. No. Antes se iba por tres horas. Cuatro horas. Sí. Y en una ocasión me tocó estar. Toda una madrugada. Con esa. Prácticamente presencia. Y sin luz. A oscuras completamente. A oscuras. Y resulta que. Antes. Yo creo que te acordarás. Que antes cuando. Llovía bastante. Fuertísimo. Se iba la luz. Sí. De hecho. Aquí pasa. Aquí pasa. Aquí pasa. Bueno pues ahí está. No te estoy mintiendo. El caso es que. En una ocasión se fue la luz. Se quedó toda la madrugada. Desde la una de la mañana. Hasta que yo salía de turno. A las siete. Ya me tocaba prácticamente. Entregarla a los otros locutores. Y en esa ocasión. Pues a mí me gustaba. Porque ya me había pasado. Que en esa situación. Yo lo que hacía era dormirme en las cabinas. Ya ves que tienen asientos prácticamente cómodos. Como estos. Lo reclinas y órale. Sí claro. Lo reclinas y ya te echas un coyotazo. Bien sabroso. Y más con el clima. Porque. Todas las personas a veces. También le voy a aclarar una duda. Que no es paranormal. A tu público. Muchas personas preguntan. Y tienen esa. Es prácticamente. Esa duda. No sé cómo decirlo. Esa duda. Ándale. De por qué. Todas las cabinas de radio profesionales. Tienen clima fuertísimo. Y prácticamente es por la consola. Porque la consola. Está trabajando. Desprende un calor. Demasiado fuerte. Y puede ser que se queme. Que haga corto. Y por eso siempre vas a ver. En una radio profesional. El clima. A todo lo que da. Al full. Al full. Ándale. Y pues es una recomendación. Para todos los amigos. Que van comenzando con su cabinita. Incluso para ti. Si llegas a tener una. Una aquí macro consola. Ya algo. Ya más adelante. Para que no se te queme. Pues tienes que tener tu. Tu minis. Sí, claro. Sí, claro. Y en esta ocasión te digo. Este. Pues. Todo está apagado. Ya ves que antes los climas. De antes ya en Buya. Ya no se escuchaba prácticamente nada. Todo en silencio. Y esto para que yo me lo inventé. Estuviera muy cabrón. Porque en esta situación. Yo estaba a punto ya de dormirme. Cuando escucho pasos. Que entran a esa cabina. Y en esta ocasión ya. Yo dije no. Mejor me salgo a la. A la sala de espera. Porque todas. Las radios tienen. Antes de llegar a todas las cabinas. Una salita. Como un lobby, ¿no? Claro, claro. Y en esta salita. Pues prácticamente estás dando. Casi a la calle, ¿no? Cualquier cosa yo digo. Me salgo. Ahí es cortito, ¿no? Claro, claro. Y pasa que en la última cabina. Porque siempre hay una cabina al fondo. De hecho ahorita. Donde estoy. Hay una cabina. Este. La de FM Globo. Que está al fondo. En esta ocasión. También había una cabina. Que estaba hasta el fondo. Pasa. Que al fondo de esa cabina. Se escucha. Una silla. Que le están arrastrando. Una silla metálica. No manches, güey. Y yo en ese entonces. Dije. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo abandonar el trabajo. Y prácticamente. Este. Ya estaban por contratarme. Ya no me quedé en esa radio. Porque obviamente. No. No era. No era ahí mi. Mi estante, ¿no? Prácticamente. No tenía ni familia ahí. Claro. Y pues. Cosas así pasaron. En esa estación. Y una cosa. Cosa que también me sorprendió. Para no omitir también. Cosas. Que vi que se movían solas. Era. Un día me bajaron el canal. De. De prácticamente. El micrófono. Lo bajaron. Completamente. Completamente. Y yo. O sea. Quise tomarle. Algo. Algo normal, ¿no? Pero no. ¿Cómo lo tomas normal eso? No, güey. Es que. Es que yo. Mira. Yo soy de las personas. Que antes de juzgar. Y decir. Es un hecho paranormal. Yo le busco. ¿Sabes? El lado lógico. Y a veces. Ahí está la solución, güey. Pero ya cuando tocas muchos puntos. Y ya no hay. Ni por dónde buscarle, güey. Pues ya aceptamos. Que fue un evento paranormal, güey. Sí. Y ya que estoy llegando. Al final de esto. De este podcast. De la. De la niña. Ahora va. Ahora sí lo más fuerte. Para. Para que te. Veas. A lo que me estaba enfrentando. En esta. Radio. Donde estaba yo. Sí vivía. Mi hermana conmigo. Obviamente no podía estar solo a esa edad. Era adolescente. Mi hermana. Prácticamente. Era gerente. Mi hermana menor. La que te cuento que veía todo eso. De niña. Ahora. Pues ella ya prácticamente era grande. Era gerente de una radio. De una. Perdón. Este. Tienda de ropa. Muy famosa. De México. No puedo decir el nombre. Ok. Ok. Por ahí. Las letras son rojas. Nada más. Para que sepan. Y estaba. A la vuelta. Prácticamente. De la manzana de la radio. Y ella. Antes de que yo entrara. Ella ya tenía tiempo ahí trabajando. Dice que. Ahí se aparecía una niña. Que la veía en los espejos. Ya ves que todos los. Centros comerciales. Para ser más exactos. Donde venen ropa. En los vestidores. Hay. Incluso. De tamaño gigantesco. El espejo. No. Sí. Y pues ella siempre veía. Unas manitas así. Cuando ella acababa de limpiar. Y resulta que la tienda estaba cerrada. Todavía no la abrían. Y veía. A una niñita que luego pasaba corriendo. O luego veía las manitas. Y eso era antes de que abría el negocio. Imagínate. Eso lo platiqué en el capítulo con David y Gareda. No sé si lo viste. Eso sí. Porque tal vez muchos decían. Paco ya vas a contarlo. Pero lo tengo que decir para darle el contexto al invitado. Porque ya me dicen. Oye Paco es que siempre repite lo mismo. Yo trabajé en esta tienda departamental. Que también voy a emitir su nombre aquí en Tuxepay. Sí. Ah creo que a esa parte sí llegué. No lo vi toda completa. De hecho me tocó trabajar con este cuate. Te lo digo. Se me olvida el nombre. Pero saludos para él. En esa radio cultural que te lleva de Tuxepay. Me tocó sí. Ya estás con él. Pues ahí güey. Pues son tiendas que a cada rato están limpiando. O sea. Y limpian cuando cierran. Y limpian cuando abren. Claro. O sea. En la noche todo está listo. Y hay un supervisor. O sea. No creas que es de que. Ah ya limpie. No. Y nada más abajo de la alfombra guardo. No güey. O sea. Son las personas que limpian. Y tienen el supervisor que ya limpiaste. Voy con mi checklist. A ver. Área de juegos. Listo. Colchones. Listo. Ok. O sea. Así de estrictos güey. Y que una mañana estén los piecitos. Ahí de un niño de 2, 3 años. En el área de juegos. Donde están los colchones. Y seguir la secuencia de donde van los piecitos. Y llegan a una pared. Y ahí. Se desaparecen. Se desaparecen güey. Las manchas. O sea. Yo. Lo que. Esa evidencia. Sí la mostré en TikTok. Para los que quieran ver esa evidencia. Está en un video de TikTok. Ahí está la evidencia. Se ven los piecitos bien marcaditos. Pero. Si me sacas de donde güey. Porque yo le. Yo le asemejaba a los chaneques. A luces. Sí. Pero no pensé. También en algún espectro. De algún. Sí. De algún infante güey. Y te digo. Ahí. Este. Continuando la historia de mi hermana. Pues yo. Eso lo tomamos a la ligera. ¿No? Mis papás. Y este. Toda la familia. Porque ella lo contó. Incluso. Con toda la familia. Y pues. Después. Cuando yo entro a esa radio. Precisamente. Me acordaba. Que ella estaba trabajando ahí. Incluso mi hermana. Estaba enamorada. De un locutor de esos. Pues ya ubicaba muy bien. La radio. ¿Cuál era? Y resulta que. Pues. Me dan la oportunidad a mí. De entrar. Como practicante. Ya le entro. Y. Prácticamente. Prácticamente. Lo que sucede. Después de eso. Es ver. A casi. Casi. La misma niña. Que ella me describía. Y. Prácticamente. O sea. Como te lo puedo decir. No era. Era como. Algo increíble. Para ella. O sea. Como vas a decir eso. Que la niña se pasaba de ahí. O sea. Andaba en toda la cuadra. La niña. No manches. O sea. Se movía por todo. La calle. O sea. Entraba donde ella quería. Ahora que. Te digo. Este. Me pregunto. De ese tema. Yo me imagino. Que debe haber sido. De la misma niña. Y este. En varias ocasiones. No solamente en estas. Que te cuento. Y que le cuento a todo tu público. Este. Si tuve. Muchas. Muchas cosas. Este. Interesantes. Acerca de. De esto que te cuento de la niña. Como. Son tantas que luego. Ni me acuerdo la verdad. Fueron dos años que estuve ahí. Y. Prácticamente. Una parte que si me da terror. Y que. Pues. Si da un poquito de terror. Todavía en esta radio. Me da terror. Porque. Recordar lo que vivía en aquella. Me da un poquito. De. Como te lo digo. Pavor. Pasar por los baños de una radio. Porque. En esos baños. Se abrían las puertas solas. No. Y siempre era la del baño de las mujeres. Oh su madre. Y cuando entrabas. Incluso ahí. Muchos. Este. Cuates que iban a arreglar. Ya sabes. Los focos y todo esto. De las cabinas. Iban en la madrugada. Porque tenían que desbaratar toda la cabina. De hecho. Incluso una disculpa para mi público. Que. El día sábado. Incluso en esta. Tuvieron que desbaratar la cabina. Ya no tuve programa. En esta ocasión también. Yo no tuve programa. Y estuve platicando con ellos. En esa radio que te cuento. Y los electricistas. Y todo esto. Que estaban arreglando. Todo esto del alumbrado. De adentro. Eh. Van. Y les cuento esa historia. De la niña. Se meten al baño. No me querían. Y al señor. Se le paran todos los cabellos. Y dice. ¿Qué onda? ¿Por qué me pasa esto? No. Empezó a sentir. Sí. Empezó a sentir. Era apenas las 12 de la madrugada. Eran las 12 con 30 minutos apenas. No hermano. Las meras horas. Cuando se ponen estos. Ya son en las meras madrugadas. Sí. 3, 4 de la mañana. Y. Pues. Pasa también. Una. Lo. Lo más fuerte aquí. Eh. Para todo el público. Ahora sí. Para cerrar. Como quien dice. Con broche de oro. Con broche de oro. Ahora sí. Ya. Digámoslo así. Muy. Muy aterrador. Eh. Fue una ocasión que. Yo estaba normal haciendo mi programa. Ya en esa ocasión ya no me daba miedo. Entrar al aire y todo esto. Incluso tener un programita. Y pues yo estaba concentrado con mi público. De hecho. Si. Ahorita que llegues a estar en una cabina. Vas a ver que las personas. Son tan. Tan cotorreras. Así por decirlo. Que te distraen de todo el ambiente. O sea. No sabes ni en dónde estás. O sea. Es como salir de un mundo. Y más ahorita que te digo. Ya tengo un poquito más de experiencia. Ya. Ahorita para estar. En las madrugadas. Para mí. Como lo estoy todos los días. Ya es algo. Sumamente normal. En esa ocasión. Ya me pasaba eso. De que me enfrascaba mucho. Y eso es muy bueno. Para todos los que están aprendiendo locución. Eh. Que te centres tu mente. A lo que estás haciendo. Porque si estás viendo el mensaje. La tóxica. O el tóxico. No olvídate. Ya. Ya vas de ahí. Ya valió. Ya valió. Ya no te vas al tema. De lo que vas a hablar. Eh. En esa ocasión. También estaba hablando de un tema. No era paranormal. Para aclarar. Cuando veo una sombra atrás de mí. Moviéndose. Prácticamente una persona que me estaba viendo. Atrás. Este. De la cabina. Te digo que era de cristal. En el cristal. Que estaba frente a la otra cabina. Que era de producción. Donde grababan todos los locutores. Veo. Que alguien está moviéndose. Pero como. Si era madrugada. ¿Quién estaría grabando ahí? Nadie. Y. Pues. Yo me quedé con esa intriga. Y con terror. Porque. Salí de la cabina. Fui a ver. Y esa sombra. Como que se fue para los baños. Y prácticamente. Ya no. No volví a saber nada de eso. Al siguiente día. Voy a un evento de esa de Chausa Radio. Me encuentro al chico de Sistemas. Que era muy amigo mío. Ese cuate. Saludos al cuate Jonathan. Saludos. Que yo creo que también lo va a ver. Me cuenta la historia. De que él. Esa madrugada. Vio algo raro en las cámaras. Él vio una niña que estaba atrás de mí bailando. Y que prácticamente estaba bailando. Bailando. No sé cómo se da la vuelta de la niña. Y se desaparece. No manches. ¿Y tienes esa evidencia? No la tienes. No la tengo la verdad. Porque. Ese cuate. Si no aquí lo hubiera estado pasando. Sí. Muy muy buena. Pero. También eso. Infringiría las reglas. ¿No? De la radio. De estar pasando contenido. Ah sí. Efectivamente. Esos. Pues es algo. Un poquito triste. ¿No? De que se tenga. Se entiende el tema de las políticas de privacidad. Sí. Políticas de privacidad. Ahora sí que ahí cine las tocamos. Porque pues. Son muy respetables. Sí. 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 Claro. Y te digo. Yo me quedé con esa. Prácticamente con esa duda. ¿No? De saber qué onda. Y por qué aparecía todo eso. Porque también. Yo creo. No sé. Quiero pensarlo. También se aparece su mamá de la niña. Porque me tocó ver a una señora muy muy alta. Y prácticamente. Hasta incluso a pingüino se lo conté. De que yo estaba totalmente despierto. No era que estaba dormido. Cuando de pronto veo a esa mujer que pasa atrás de mí. Y nada más le alcanzo a ver que era el cabello negro. Y muy alta la señora. O sea. Es que algo. Algo tuvo que haber pasado ahí. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí que. Fue un hecho pues trágico. Si es su mamá. Involucró. Pues un homicidio güey. De alguna infante con su mamá. O sea. Porque eso es lo que muchas veces pasa güey. Porque es como que la esencia. La energía de un ser. O sea. Pero cuando son mamá e hijos güey. O sea. Habla de que fue un hecho. Pues muy lamentable güey. Pero. Fíjate que otra cosa que también todos los locutores no me van a dejar mentir. Siempre lo habían visto los que eran suplentes que se quedaban cuando yo no estaba. La persona que solamente llegaba antes de la cabina. Yo le puse ese nombre. La persona que se queda antes de verla. Porque llegaba. Y no pasaba ya. Ahí se quedaba antes de llegar a la cabina. Había obviamente como una columna de. De cemento. Ahí se quedaba ya. Ya no. No la veías a esa persona. Pero siempre todos la veían a esa persona que venía entrando. Y ya de ahí se desvanecía. Y actualmente dicen que la siguen viendo. No manches. Definitivamente cuando me. Si es ahí donde. Donde me vas a invitar. Es otra radio. Es otra radio. Definitivamente cuando me toque. Y acompañarte en una de esas noches nocturnas güey. A lo mejor veamos algo. A lo mejor ahí voy a estar con mi teléfono. Voy a estar. Mira. Voy a estar por acá. Sí. Cualquier presencia. Cualquier cosa. Voy a dejar los botones listos para disparar una foto. Porque. A mí me encanta traer la evidencia aquí a los seguidores. Porque. La verdad es que. Muchas veces se las quedo a deber. Porque a veces. Estoy con el invitado. Y me platica. Entre plática y plática. Se olvida. La verdad se olvida un poco el tema. Y a veces ya no me lo mandan. O a veces le pido que me lo manden. Pero. Definitivamente. Si logro captar una evidencia. Lo voy a estar mostrando por acá. Sí. Claro. Porque. Es algo. Te lo digo. Que. Tú lo cuentas. Y. Y hasta con miedo. De que la gente no te crea. Sí. Es que. Es lo que me decía David y Areda. Que estuvo aquí conmigo. Sí. Es que a veces las personas ya no hablan. O ya no cuentan esto. Porque te empiezan a decir. Bueno. Que te estás metiendo. Deja eso. O el tema muy largo. Como en. En la ocasión que ahorita te estaba contando. Apenas este. Iba llegando al setup. Al estudio. Que me gustó mucho. Una vez más lo digo. Oh hombre. Gracias. Y le estaba contando que. La verdad. Te lo iba a decir. Totalmente en vivo. Totalmente aquí. Porque. Era muy aburrido. La verdad. Contarte toda la historia. Y que no quedase grabada. Sí. Definitivamente. Entonces. Estoy seguro. Que este. Este capítulo. Le va a gustar mucho. Aquí a los. A los seguidores. Y para los que quieran. Seguir. Y conocer. El contenido que hace aquí. El compadre. Pueden encontrarte. En tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales hermano? Plácido Junior. Compadre Plácido Junior. Así. Este. En TikTok. Instagram. Y también por supuesto. En Facebook. En Facebook. Ahora sí que le hacemos la invitación. Para que pasen a seguir su contenido. Aquí voy a estar dejando yo en pantalla. También. Pues. Las imágenes. Para que puedan pasar. Y conocer el trabajo. La verdad es que. Haces un trabajo muy chingón hermano. La verdad es que. Te admiro bastante. Y invito a toda la audiencia. Que pase a tus redes sociales. Le den un like. Hay alguna fotito. Y que te empiecen a seguir. Y por qué no. También. Sigan este canal. Ya que. Si están por acá. Que a mí no. No pasen de largo. El dejar un like. Porque la verdad. Hoy en día. El crear contenido en YouTube. Pues. Con un like. Un comentario. Apoya muchísimo. A que el proyecto siga creciendo. Y aprovecho la ocasión. Para decir que estamos a punto. De alcanzar los 16 mil. Seguidores en YouTube. Muchas gracias a todos. Las personas que han contribuido. Pues a que este proyecto. Siga creciendo. Hermano. Algo más que nos quieras agregar. Muchas gracias. Antes que nada. A tu público. Y también a ti Paquito. Porque. Es mi primer podcast. Que por aquí me invitan. Y ya había querido colaborar. Con una persona así. Que se dedicara a todo esto. De los medios. De redes sociales. Y por supuesto. Yo le decía a mi público. Incluso. Que iba a venir. Con una persona muy importante. Y muy reconocida. Famosa. De las redes sociales. Porque sé. A lo que estás llegando a Spotify. No es fácil. No es fácil. Gracias hermano. La verdad es que. Te agradezco muchísimo. Y claro que sí. Estoy seguro. Que esta no va a ser la única vez. Que te van a ver por acá. Cuando. El capítulo se pone muy bueno. Solita las personas. Empiezan a pedir. En los comentarios. El de ovnis. Ese va a quedar pendiente. Y faltó contar la parte. De mis hermanas con la mujer. Porque solamente te hablé de mí. Definitivamente. Tenemos una segunda parte. ¿Está confirmada o no está confirmada? Claro. Perfectísimo hermano. Si tengo las puertas abiertas. Adelante. Estás en tu casa hermano. Nuevamente. Muchísimas gracias por haber venido. De hecho te iba a decir. Me quedé con las ganas. Pero no. No del mal sentido. Me quedé con las ganas de hablar más. Definitivamente. Entonces chicos. Gracias a los que se quedaron. Queda pendiente la segunda parte. Con el compadre Plácido Junior. Puedes seguirlo en sus redes sociales. Si te gustó el video. Nuevamente te invito a que le des like. Te suscribas al canal. Y nos vemos nuevamente. En un próximo video. Pásala bonito. Buenas noches. Bye. Chau.